Voy a ver la tele ¿Qué es eso? Ese, ese momento, sin saberlo, se convertiría en un momento muy importante para mí Hola y bienvenidos a este especial de los 10 años de Ninjago Desde que lo vi por primera vez me encantó la serie Y desde entonces me he embarcado todos los años con los ninja a nuevas aventuras Pero es difícil pensar que ya son 10 años de la serie Una que rápidamente se volvió de mis favoritas Y que me ha acompañado a lo largo de estos años, al igual que a varios de ustedes En momentos alegres y en momentos no tan alegres Me ha inspirado e incluso guiado en algunos casos Yo crecí viendo esta serie desde sus inicios Y la verdad estoy muy emocionado por las temporadas que vienen Ninjago es una de esas series que no son tan comunes Es una que no solo cuenta con una buena historia y personajes Sino que además te invita a formar parte de ella Con distinta variedad de cosas Ya sean los sets o la gran cantidad de cosas que hay por investigar Yo creo que con esto logran captar la atención de más de uno Los personajes, ya sean los ninjas, los aliados o los villanos Son geniales y son muy fáciles de empatizar y comprender Lo que hace de esta historia aún más entretenida Yo descubrí esta serie de chico como ya vieron Y la verdad me he encariñado con ella La conocí en una época donde pocas series animadas lograban lo que Ninjago estaba haciendo Y fue la primer serie que seguí oficialmente Ahí a lo largo de los años, esta se ha convertido en una parte importante de mi historia De hecho, me hizo que me diera cuenta de las posibilidades que existen en la animación Y de cómo mundos e historias increíbles pueden ayudar a las personas Ninjago es una de esas series que te inspira y te motiva Te hace ver el mundo con otros ojos En fin, esta es una serie que te inspira a crear tu propia historia Pero en fin Muchas gracias a todos los que han hecho posible esto Gracias a ustedes que lo están viendo Y gracias a todos los que han trabajado para hacer de este un aniversario muy importante Y ahora pues a celebrar Muchas felicidades a todos y feliz aniversario Antes de irme Les aviso que con motivo del décimo aniversario Se vienen videos especiales por el resto del mes Si, este video era algo corto Pero tenía que sacar algo el día del aniversario Porque es un día muy importante para todos nosotros Pero bueno Además, les dejo como regalo de aniversario Mi top de las 5 mejores escenas de Ninjago Hasta luego Número 5 Huyen de los Oni en Borg Industries La marcha de los Oni Esta escena la verdad tal vez no tenga tanta importancia En cuanto a algunos aspectos Ya sea fotografía o así Sin embargo Es una escena muy interesante Puesto que Garmadon y Lloyd tienen que llevarse uno con el otro Además de que se muestran varias Este, de los artefactos De las temporadas anteriores de Ninjago Hasta que los Hasta que nuestros personajes se topan Con la armadura del maestro dorado Objeto que les sería muy útil Más adelante Número 4 Los villanos se reúnen Día de los difuntos Día de los difuntos es uno de esos momentos en la serie Que a lo mejor no es tan aclamado Sin embargo Este momento en donde los villanos se reúnen Es uno de mis favoritos Ya que es la única vez Que vemos que todos estos villanos Interactúan entre ellos Y la verdad Sus interacciones son muy graciosas Número 3 El emperador recuerda su historia Los secretos del espinjitsu prohibido En esta parte Vemos como Lloyd le recuerda al emperador de hielo Como fue un buen hombre alguna vez Y vemos Mediante una muy emotiva Sesión de recuerdos Como el emperador finalmente Logra librarse de eso que lo tenía atrapado Número 2 Akita encuentra su forma Y los secretos del espinjitsu prohibido Esta escena es de esos episodios Que ya no han sido animados En 3D de Lego normal Sino que los han hecho en 2D Y en distintos tipos de animación Algunos han sido criticados Pero en mi opinión Este, el de Akita Es uno de los mejores episodios De toda la serie en general Y ese momento En donde sube por las nubes Y encuentra su verdadera forma animal Es uno de los mejores de toda la serie para mí Número 1 Mista que cuenta la historia del Oni y el dragón Hijos de Garnabal Quienes me hayan oído en Discord O en algunos otros directos Sabrán que Una parte del show que me gusta mucho Es la historia del Oni y el dragón Y bueno, todo lo que conlleva Se me hace una parte muy creativa del show Muy bien estructurada Y que la verdad da un montón de cosas Que podrían salir de ella Además de que contada por Mistake Está muy bien Y además Las imágenes y el tipo de animación Que vemos en esta explicación Sobre la historia de Ninjago Es muy buena Y bueno Eso ha sido todo Muchas gracias por ver Feliz aniversario Y nos vemos muy pronto Hasta luego ¡Gracias!